En esta píldora vamos a estudiar un tipo de material impreso que fue muy popular en el cambio de siglo, la tarjeta postal. Las primeras tarjetas postales comenzaron a circular en la década de 1870, mientras que las postales ilustradas aparecieron a finales de siglo, hacia 1890. El apogeo de la tarjeta postal y la gran afición por ellas que se dio ocurrió en los primeros años del siglo XX, un periodo que se ha llamado la edad de oro de la tarjeta postal. Y en esta píldora vamos a centrarnos en dos aspectos que veis aquí, la importancia de la tarjeta postal por su valor como texto, como producto cultural. Posteriormente nos centraremos en las primeras tarjetas postales y el importante cambio que supuso este nuevo sistema de comunicación. Y empezamos con esta pregunta, ¿por qué estudiamos las postales? ¿Por qué nos parecen importantes? Y es que la tarjeta postal fue durante mucho tiempo obviado por historiadores e investigadores. Se consideraba un mero artefacto trivial, poco significante para el estudio de la sociedad y de la cultura. Sin embargo, en décadas recientes la tarjeta postal ha demostrado ser mucho más. Es un producto cultural y un símbolo significativo del momento y del lugar donde fueron creados. Por un lado las postales son muestra de los avances en la reproducción impresa ligados a la industrialización y la mayor difusión, alcance e interés por la imagen impresa. Y por otro, las postales son resultado del desarrollo del sistema postal. Formaron parte y moldearon una cultura de ocio y consumo promovido por las clases medias que estuvo centrado en la producción y circulación de productos. Y a diferencia de las imágenes impresas en revistas, por ejemplo, la postal era más económica y manejable debido a su reducido tamaño. Pero además las postales transmitían un mensaje visual y textual con un valor efímero, es decir, ligados al momento específico para el que fueron creados y en el que se enviaban. La postal ilustrada evocaba recuerdos, emociones y cercanía de forma diferente a la carta. Era transmisor de un mensaje por parte del emisario, pero también de una experiencia. Paradójicamente, junto a este carácter efímero, fue un objeto preciado que se coleccionó, se cuidó, se intercambió y se interpretó. Asimismo, las postales nos dicen mucho sobre determinadas ideologías, ideas, formas de pensar del periodo. Podemos estudiar a través de ellas cómo se configuraron ciertos valores culturales, nociones sobre modernidad y progreso, nación e identidad, estereotipos o el otro, el pasado, el futuro, fue a la vez reflejo y agente en la configuración de una memoria cultural y una imaginación visual. La tarjeta postal reúne entonces, como indica el historiador Mark Simpson, las contradicciones de una cultura de consumo. Tiene un mensaje efímero y cotidiano, pero valioso y preciado y, por tanto, coleccionable. Es novedoso y diferente, pero a la vez masivo y económico, barato. La primera tarjeta postal fue impresa en Viena en 1869 y es esta imagen que tenéis aquí. En España es en 1873 cuando aparece la primera postal. Estas tarjetas no tenían ilustraciones, no tenían imágenes, contenían en un lado la dirección y el sello y en otro un mensaje breve. Precisamente por su brevedad y la reducción de coste del franqueo, fue pensado para mensajes comerciales que no requiriesen privacidad. Hemos visto en la píldora anterior diferentes tipos de correspondencia pistolar y el desarrollo del sistema postal en el siglo XIX, un fenómeno que se apreció en toda Europa. La tarjeta postal fue una forma barata y eficaz de comunicarse, síntoma de la mejora en el sistema postal y la impresión. Antecedentes a la postal fueron los libros fotográficos y las tarjetas de visita de principios de siglo, que vemos aquí. Estas eran pequeñas fotografías que se montaban sobre cartulinas, sobre tarjetas. Y son antecedentes no solo en términos técnicos, sino también por la familiaridad que éstas dotaron a las personas que ya conocían este pequeño formato de tarjeta que se intercambiaba y se coleccionaba. Y como ocurre con novedades e innovaciones, también hubo un debate alrededor de la postal y el cambio que supuso frente a la carta. La tarjeta postal era breve, eficaz y también más visible, es decir, público. Historiadores actuales han comenzado a estudiar los puntos que hay en común entre esa transformación en los sistemas de comunicación y nuestros métodos actuales de comunicarnos, empujados a su vez por avances tecnológicos como el correo electrónico o redes sociales como Twitter o Facebook. Mensajes cortos, inmediatos y cercanos, y también económicos, que han supuesto también un gran cambio en nuestra manera de comunicarnos. Los invito ahora a continuar aprendiendo sobre la postal en la siguiente píldora, donde vamos a profundizar en aspectos de la postal ilustrada.